Afirmativo, veo varios pelotones de Connie revisando los restos Parece que están asegurando la zona La FLU no hizo esto, tenemos que encontrar algo para robarlo Laswell utilizó un rastreador para detectar señales Podemos localizar los celulares de los pasajeros y ubicar la camionera Copiado, el camino Veo, tengo tu 6, retiré lo que veo desde aquí ¡Puta! ¡No ma-! Perro se me escapó Pues que acá hay uno de ellos Estuvo muy cerca, pero creo que ya no te ven Ah, alerta, están alerta todos Se me escapó ese, güey Se me escapó el licue, pucha Pero ahorita voy por él Oh, que mal O que me pueden estar viendo por ahí Abatido Y nadie se percató Toca eliminarlos, papi Toca eliminarlos Eso no podemos andar con contemplaciones Toca darle balina a todos Pero aquí lo pegamos desde acá Vamos a intentar lo pegar desde acá Ya fue, ya fue Ya fue el licuecucha Vaya a la hierba, ya bien Uh, que bien Es tu contra, Kilo Eso planeo Arraga, papás ya Te perdieron el rastro Pero no bajes la guardia Vamos a tratar de hacerle lo más sigiloso que podamos Buen tiro, Kilo Sin ningún problema Puedes avanzar Vamos bien Te veo Aún quedan muchas patrullas por delante Buena ejecución Sin novedades por la zona Vamos bien, vamos bien El house Ajá, ajá Hay dos, hay dos Excelente, excelente muchachos Vamos bien Uy, se me escapó No me fue, se me fue ¿Dónde está el libro de puta? ¿Dónde está el libro de puta? ¡Vale, chiquito! Vaya por ahí Hay hostiles a batidos Pero se están reposicionando Los soldados morirán aquí Tienen lo que se merecen Seguro en la espalda Ya lo vieron, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron, ya me vieron Puta Se vino un carro, que se vino un carro Uy, se vino un carro, perro Se va en una bolsa Se vino un carro Oh, se no lo vacía Dentro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están donde están? Ahí veo, ahí veo, ahí Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde estás? ¡¿Dónde estáis? ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Yo voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Limpers! ¡Suscríbete al canal! ¡Cony tiene mucho más de dónde vino eso! ¡Ten cuidado! ¡Tengo algunos restos ahí, Kilo! ¡Dale un vistazo si puedes! ¡Lle voy! ¡Comprendo! Voy a... ...equiparme. ¡Cony está enviando sus refuerzos! Ay marica, me tocó volverme a levantarme, me plumo aquí a lo loco No marica, voy para arriba, voy para arriba perro Voy para arriba porque... Me están copando, me están copando Necesito... Necesito eliminarnos todos Anda, 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 ya la vi, ya la vi Está bueno, está bueno, está bueno la misión Se están reagrupando afuera, sigue alerta Listo Avanzo, 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 avanzo Hay muchos escondos frescos en tu zona, vale la pena buscar Afirmativo, Echo Veo a los artilleros Connie avanzando ahora ¿Dónde están? Encontré un teléfono Esperemos encontrar algo Agentes aéreos rusos Están gritándole a alguien con un arma Hay restos en el suelo Podría haber un teléfono ahí Recibido 3-1 Agentes aéreos Arran Usa Aparece ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dale, verga! ¿Dónde están? ¿Y debe haber algo? ¡Escucha! No veo nada Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, listo, listo No, tranquilo, tranquilo, es que ya... ¡Te cubro! ¡Sacando! No caiga, no caiga, no caiga, no caiga Escondido, escondido Recargo, recargo ¿Dónde está el otro celular? ¡Vancemos, vancemos! ¿Dónde está el otro celular? ¡A la verdad! ¡Oh! ¡A la verdad! Ahora un chaleco Lo sea temorizada No puede ser eso Vamos a buscarla Está adentro de la casa Joder puta, ahí hay una ametralladora Connie tiene mucho más de donde vino eso Ten cuidado Ese edificio estaba muy custodiado La caja negra podría estar cerca Buscando Eko, tengo la caja negra Tengo la caja negra Que no es caja ni es negra No podemos permitir que Connie use nada de eso Contra la FLU Afirmativo, hazlo, Kilo Fui quieto Solo necesitamos eso para que la zona está despejada Saldamos de aquí Te veo en el punto de infiltración Recibido, comandante Voy para acá, voy para acá Kilo Tengo un problema ¿Qué le pasó? Copiado, ¿cuál? ¿Qué le pasó? 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 Alex, ¿dónde estás? Resumo de coques Echo 3-1, mis putas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me está atacando! ¡Para! ¡Sal de aquí! ¡Ahora mismo! ¿Pero por dónde salgo? ¡Cara verga! ¡Tengo que salir por acá! ¡Buen palet! ¡Encontraré! ¡Y tú, Sirio! ¡Aaah! 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 Tranquilos, tranquilos, relájese Vamos abriendo, vamos avanzando ¿Dónde vienen? ¡Aaah! 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 ¡Degenerado, pues! ¡Ay, perro! ¡Lo tienen allá! ¡Pero no me dejo ver! ¡No me dejo ver! ¡No lo van a matar, parce! ¿Protras que Mocho lo matan? ¡Los voy a llegar por detrás! ¡Los voy a llegar y los va a... ¡Ah! ¡Los va a botar un droncito bomba! ¡Los va, papi! ¡Listo, muñeco! ¿No? ¿No sirve de nada? ¡Ay, lo mataron, wey! ¡No seas marica! ¿Qué pasó ahí? ¿Pero por qué me han... ¿Por qué lo han nacido? ¡Tan huevones! No hay más señales. Recuperamos todo lo que había aquí. El sitio del accidente está despejado. Me voy de acá, entonces. Salgamos de aquí. Te veo en el punto de infiltración. Recibido, comandante. ¿Qué pasó, papi? Copiado. ¿Cuál? Connie me está acorralando. Estoy en riesgo. ¡Atención! Alex, ¿dónde estás? 3-1, ¿me copias? Echo 3-1, ¿me escuchas? ¡Contacto! ¡Están atacando! Voy, voy, voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Sal de aquí! ¡Ahora mismo! Bueno, ya voy para allá. No, Alex, te encontraré. ¡Las, eso me me pongo! Ay, pero ¿por qué me salí de la misión, hombre? Ay, pero ¿por qué me salí de la misión? Echo, agállate. Voy por usted, voy por usted. ¡El camión! ¡El camión! Voy, 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 voy. Voy llegando, voy llegando. Alex, Alex. Listo. ¡Vamos, ahora! ¡No fuimos, nos fuimos! ¡Vamos! ¿Pero qué? Entra, entra, entra. ¿Qué sigue? Tenemos que descubrir de dónde salieron esos Connie y hacia dónde se dirigen. Quiero que los rastres no ataques a menos que sea necesario. Mantendré la distancia. Esta vez trata de que no te atrapen. No prometo nada. ¡Vamos!